El objetivo llega Macri a Jujuy el próximo miércoles. Bueno, recordemos que tras su elección como presidente de los argentinos, Mauricio Macri visitó la provincia de Jujuy en varias oportunidades. En compañía del gobernador Gerardo Morales, con quien guarda una estrecha relación, visitó San Pedro de Jujuy y Purmamarca, donde anunció obras en la Ruta Nacional Nº 34 y en el aeropuerto Doctor Horacio Guzmán, como así también la creación del parque solar más importante de Latinoamérica, y participó del carnaval quebradeño en febrero de 2016. El 16 de mayo del año pasado, luego de la apertura de Zafra del ingenio Ledesma, Macri llegó hasta Calilegua, donde encabezó la apertura del barrio Papa Francisco en el marco del programa Acceso a la Casa Propia. El 8 de julio de 2016 estuvo en Humahuaca para celebrar desde el monumento a los héroes de la independencia el bicentenario del 9 de julio de 1816. El 5 de marzo de 2017 procedió a la apertura del ciclo lectivo en la localidad de Volcán. El 2 de agosto de este año llegó a nuestra ciudad y encabezó un acto político de cambiemos de cara a las elecciones paso y de homenaje a la pacha en la Federación Gaucha de Alto Comedero. En tanto, este miércoles, el presidente de los argentinos llegará para anunciar la creación de la zona franca en Perico y en la puna jujeña, una de las promesas de campaña que hizo el presidente a los jujeños.